Bienvenidos estudiantes del primer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Hoy en el cuadernillo del estudiante OAPONDEA del BOESGRIPETENHA en la disciplina de Educación Ambiental y Salud, presentamos el siguiente tema OMBOEPRA, Educación para la Salud, Conceptos, Objetivos, Campos de Acción, Declaración de Alma-Ata de 1978, Alcances y Logros. Actividad de inicio o tembiapoñepununá. Observa la imagen y responde. ¿Qué crees que representa la imagen? ¿Cómo se puede llevar un estilo de vida saludable? ¿Cuánto tiempo dedicas al deporte o algún tipo de actividad física? ¿Cuánto tiempo dedicas al descanso? ¿Consumes frutas y verduras? ¿Crees que esto influye en el mantenimiento de tu salud? Después de responder a estas preguntas pasamos a la información básica, Marandu Kuaapna. La Organización Mundial de la Salud definió el término de Educación para la Salud como las oportunidades de aprendizaje creadas, que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria. Es la combinación de actividades de información y educación que conduzca a una situación en la que las personas desean estar sanas, sepan lograr alcanzar la salud, hagan lo que puedan individual y colectivamente para mantenerla y busquen ayuda cuando la necesiten. El proceso de educar es un proceso de socialización y desarrollo tendiente a conseguir la capacitación del individuo para desenvolverse en su medio, facilitándole las herramientas para la gestión de su propia realidad y la intervención activa en los distintos escenarios sociales. Y en el caso particular de la educación para la salud, supone facilitar el aprendizaje dirigido a conseguir cambios en los comportamientos perjudiciales para la salud o mantenerlos que son saludables. Los principales objetivos de la educación para la salud son informar a la población sobre la salud, enfermedad, invalidez y las formas mediante las cuales los individuos pueden mejorar su propia salud, motivar a la salud, motivar a la población para que consiga hábitos más saludables, ayudar a la población a adquirir los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para mantener un estilo de vida saludable, proponer cambios en el medio ambiente que faciliten unas condiciones de vida saludable y una conducta hacia la salud positiva, promover la enseñanza, formación y capacitación de todos los agentes de educación para la salud de la comunidad, incrementar mediante la investigación y la evaluación los conocimientos acerca de la manera más efectiva de alcanzar los objetivos propuestos. El campo de acción de la educación para la salud Abarca la educación para la salud. Lo constituye la comunidad, en forma grupal o individualmente. Todo individuo tiene derecho a beneficiarse de la educación sanitaria y debe tenerse en cuenta la realidad cultural y social de los distintos grupos. Podemos considerar el campo de educación para la salud desde dos perspectivas. Una dirigida a la población sana con capacidad de autocuidado que pretende instalar hábitos saludables que para alcanzarlas a través de metodologías educativas aplicadas en el ambiente laboral, en las casas o en la comunidad. Otra dirigida a la población enferma, orientada a la recuperación de la salud, que se desarrolla principalmente en los centros de asistencia de salud, puestos y hospitales sobre los factores que desencadenan las patologías, cuya importancia radica en identificarlas y hacerlas extensivas a los familiares para la recuperación de la salud. En tanto que la promoción de la salud abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a proteger, beneficiar la salud y mejorar la calidad de vida individual y comunitaria, mediante soluciones de la problemática de la salud. La Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria de Salud, ALMAATA, realizada del 6 al 12 de septiembre de 1978 en la entonces Unión Soviética, reunida los miembros de las Naciones Unidas, toman en cuenta a esta Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria como una necesidad de acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todo el personal de salud y de desarrollo de la comunidad mundial para proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo. En esta declaración se toman cuenta, la conferencia reitera firmemente que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además de la salud. La grave desigualdad existente en el estado de salud de la población, especialmente en los países en desarrollo y los desarrollados, así como dentro de cada país, es política social y económicamente inaceptable. Por tal motivo, la preocupación común para todos los países debe ser esta desigualdad. El desarrollo económico y social basado en un nuevo orden económico internacional es de importancia fundamental para lograr el grado máximo de salud para todos y para reducir el foco que separa en el plano de la salud a los países en desarrollo y los países desarrollados. La promoción y protección de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y contribuye a mejorar la calidad de la vida y alcanzar la paz mundial. El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud. Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Uno de los principales objetivos sociales de los gobiernos, de las organizaciones internacionales y de la comunidad mundial entera, en el curso de los próximos decenios debe ser el de que todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. La atención primaria de salud es la clave para alcanzar esa meta como parte del desarrollo conforme al espíritu de la justicia social. La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. En todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autoresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. En la imagen observamos los resultados de la declaración de Alma-Ata del 6 al 12 de septiembre de 1978. Proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo, exigir una intervención de los sectores sociales y económicos, la promoción y protección de la salud del pueblo es necesaria, el desarrollo económico y social y mejorar la calidad de vida y alcanzar la paz mundial. La atención primaria de salud es a la vez un reflejo y una consecuencia de las condiciones económicas y de las características socioculturales y políticas del país y de sus comunidades, y se basa en una aplicación de los resultados pertinentes de las investigaciones sociales, biomédicas y sobre servicios de salud y en la experiencia acumulada en materia de salud pública. Se orienta hacia los principales problemas de salud de la comunidad y presta los servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios para resolver esos problemas. Comprende cuando menos las siguientes actividades. La educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y de lucha correspondientes. La promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada. Un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico. La asistencia materno-infantil con inclusión de la planificación de la familia. La inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. La prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales. El tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes. Y el suministro de medicamentos esenciales. Entraña la participación además del sector sanitario de todos los sectores y campos de actividad conexos del desarrollo nacional y comunitario. En particular la agricultura, la zootecnia, la alimentación, la industria, la educación, la vivienda, las obras públicas, las comunicaciones y otros sectores. Y exige los esfuerzos coordinados de todos esos sectores. Exige y fomenta en grado máximo la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad y del individuo en la planificación, la organización, el funcionamiento y el control de la atención primaria de salud, sacando el mayor partido posible de los recursos locales y nacionales y de otros recursos disponibles. Y con tal fin desarrolla mediante la educación apropiada la capacidad de las comunidades para participar. Debe estar asistida por sistemas de envío de casos integrados, funcionales y que se apoyen mutuamente a fin de llegar al mejoramiento progresivo de la atención sanitaria completa para todos, dando prioridad a los más necesitados. Se basa tanto en el plano local como en el de referencia y consulta de casos, en personal de salud, con inclusión según proceda, de médicos, enfermeras, parteras, auxiliares y trabajadores de la comunidad, así como de personas que practican la medicina tradicional en la medida que se necesiten, con el adiestramiento debido en lo social y en lo técnico para trabajar como un equipo de salud y atender las necesidades de salud expresas de la comunidad. Todos los gobiernos deben formular políticas y estrategias, planes de acción nacional, con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores. Para ello será preciso ejercer la voluntad política para movilizar los recursos del país y utilizar racionalmente los recursos externos disponibles. Todos los países deben cooperar con espíritu de solidaridad y de servicio a fin de garantizar la atención primaria de salud para todo el pueblo, ya que el logro de la salud por el pueblo de un país interesa y beneficia directamente a todos los demás países. En este contexto, el Informe Conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sobre atención primaria de salud constituye una base sólida para impulsar el desarrollo y la aplicación de la atención primaria de salud en todo el mundo. Es posible alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una utilización mejor y más completa de los recursos mundiales, de los cuales una parte considerable se destina en la actualidad a armamento y conflictos militares. Una verdadera política de independencia, paz, distensión y desarme podría y debería liberar recursos adicionales que muy bien podrían emplearse para fines pacíficos y, en particular, para acelerar el desarrollo social y económico, asignando una proporción adecuada a la atención primaria de salud en tanto que elemento esencial de dicho desarrollo. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud exhorta a la urgente y eficaz acción nacional e internacional a fin de impulsar y poner en práctica la atención primaria de salud en el mundo entero y, particularmente, en los países en desarrollo con un espíritu de cooperación técnica y conforme al nuevo orden económico internacional. La Conferencia de Alma-Ata insta a los gobiernos, a la Organización Mundial de la Salud y a la UNICEF, así como a los organismos internacionales, así como a los organismos multilaterales y bilaterales, a las organizaciones no gubernamentales, a los organismos de financiación, a todo el personal de salud y al conjunto de la comunidad mundial a que apoyen en el plano nacional e internacional el compromiso de promover la atención primaria de salud y de dedicarle mayor apoyo técnico y financiero, sobre todo en países en desarrollo. La Conferencia exhorta a todas las entidades antedichas a que colaboren al establecimiento, al desarrollo y al mantenimiento de la atención primaria de salud de comunidad con el espíritu y la letra de la presente declaración. Después de la lectura, completamos las actividades. Número 1. El profesor José presenta dos columnas. La primera referida a los términos claves de la educación para la salud y la segunda contiene los conceptos. Marcan el paréntesis ubicado, el lado de cada concepto, la letra que le corresponde a cada término. Completa el cuadro sobre los campos de acción de la educación para la salud. Cita los objetivos de la educación para la salud. Elabora un mapa conceptual sobre la Conferencia de Alma-Ata realizada en 1978, teniendo en cuenta la finalidad, los puntos relevantes de la declaración. Y el último ejercicio reflexiona a través de un breve argumento sobre la importancia de los alcances y logros de la declaración de 1978. De esta manera culminamos otra clase más de educación ambiental. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!